Amigos de Invasión, bienvenidos a un programa más de luchas narradas. Ya tenemos en el encordado aquí a Esfinge, al Bárbaro y a Milenio, mi Gaby. Así es, mi Edgar. Milenio, Bárbaro, Esfinge. Van a enfrentar a Monster Cloud esta noche, mi Edgar, en esta gran lucha estelar que nos presenta Drago Promotion, ¿no, mi Edgar? Así es, y si quieres estar viendo la lucha de Pia Pá, vaya a nuestro canal de YouTube, suscríbase, active la campanita para que esté informado de todo lo que pasa en el ambiente de la lucha libre, local, nacional e internacional. Y se hace presente, mi Gaby, los técnicos. Vamos a ver los técnicos por este lado, mi Edgar. La presentación definitivamente, vamos a ver quién sale primero aquí a enfrentar a estos tres rudazos, mi Edgar. Así es, y agradeciendo total a nuestro director de cámaras que anda colgado aquí de las gradas para sacarlos para ustedes. Las mejores, las mejores, las mejores tomas exactamente, mi Gaby. Sufriendo frío, sufriendo de todo, pero estando aquí. Pero aquí estamos, mi Edgar, aquí estamos dándolo todo en este gran cartel, mi Edgar. Por esta cancioncita, yo ya me estoy imaginando quiénes vienen, mi Edgar. Vamos a ver qué nos... Toda la gente empieza. Nomás escucha a las niñas, mi Edgar, nomás escucha a las niñas para que veas quién viene. Vamos a ver quién viene. Y ya se hace presente en el cuadrilátero. Yo... Perio y yo, Hankin, mi Edgar. Tú los conoces más que yo, mi Gaby. Definitivamente, mi Edgar, pues no hay que echarle porras a nadie, va, pero de que los conozco, los conozco, mi Edgar. Y vamos a ver quién viene. El tan esperado, mi Edgar, el tan esperado, Monster Clown, mi Edgar. ¿Quién grita tan agudo? La porra está tremenda de este lado, mi Edgar. Y la gente se hace presente en Arenda, leyendas. ¡Monster Clown! ¡Monster Clown se presenta en Arenda, leyendas, con nuevo promotion y ya se robó un niño! ¡Ya se robó un niño, mi Edgar! Definitivamente, tan familiar como siempre la lucha, mi Edgar. El niño bien contento de ser robado hoy por Monster. Dirás tú, su sueño es su realidad, ¿dónde Edgar? No lo sabemos, pero... Así es, directamente desde los Psycho Circus, Monster Clown, en un regreso a Ciudad Juárez, que pueden escuchar aquí a la gente, gritar con todo. Así es, mi Edgar, yo ya no sé si gritan más fuerte, yo soy, Edgar. Los niños haciendo sus faramayas, ¿cuánto les va a durar ese grito? Gracias, mi Edgar, estoy aturdidísima, mi Edgar, pero la afición verdaderamente emocionada. ¿Por qué dejar que sea incumplido? Si quieren saber más de Monster Clown, los invitamos, mi Gaby, a que vayan al canal nuevamente, porque ahí vamos a tener un cara a cara a nombre, donde le preguntamos toda la actualidad del por qué. Lo hemos dejado de ver en las carteles de Triple A, y si ustedes tienen alguna duda del por qué, vayan a nuestro canal, que hoy tuvimos una plática extensa con Monster Clown, donde nos contó todo lo que ha estado viviendo y lo que piensa ahora de Panic Clown, que forman los Psycho Circus. Así es, mi Edgar, así que definitivamente, gente, no se pierda, sigan, no se active la campanita y no se va a perder estas tremendas exclusivas que tenemos para ustedes. Agradeciendo también en total a Dragon Promotion, que nos facilitó estos programas de cara a cara, alrededor de 50 minutos de una plática extensa, donde nos contó de todo y qué significa Ciudad Juárez para Monster Clown, donde se enfrentó a grandes leyendas de Ciudad Juárez, como Rocky Star y Cinta de Oro. Pero ahí nomás te la dejo, mi Gaby. ¡Ay, nada más, Edgar, para que se den una probadita! Hasta yo estoy ansiosa de verla, mi Edgar. Así es. Ya está ahí, donde el bárbaro también en la entrevista tuvo una intervención y ahí le dijo a Monster que le iba a costar esta noche. Le va a costar esta noche, mi Edgar. Pues vamos a ver de qué está hecho bárbaro contra Monster Clown, ¿no, mi Edgar? Así es. Y déjenme decirles que Aéreo, Aéreo, perdón, Aéreo Star, se hizo ahí presente en las redes sociales, donde pudiera ser que iba a tener una sorpresa, ¿eh? No sabemos qué va a pasar. Así es, mi Edgar, tremenda polémica que se creó ahí en Facebook, en dimes y diretes. Así que probablemente estamos propensos a esperar una gran sorpresa esta noche. No lo sabemos, pero estaremos aquí pendientísimos viviéndolo muy de cerca, mi Edgar. Y viene la presentación del Monster Clown y escuche usted nomás. ¿Qué clase de niño dice eso, mi Gaby? No tengo idea, mi Edgar, no tengo idea, pero ni le contestemos a la criatura de lo que habla. Y el Kido maldad aquí, haciéndose presente. Y había en el baro, su show de medio tiempo, mi Gaby. Así es, mi Edgar, su tremendísimo baile que lo caracteriza. Vamos a ver aquí este enfrentamiento, que no nos lo hagan más largo, mi Edgar, porque yo estoy ansiosa por verlo. Así es, ya que empiece mi referee, el Kido maldad, dale gas a esta lucha, porque queremos ver a Monster en acción. Así es, mi Edgar, queremos ver esta acción de tremendísimos contras definitivamente. Imperio Johan King también trae con qué defender estos rudazos como lo es, el Esfinge. Vamos a ver a Johan que ya pide al Esfinge. Ahí, empieza ahí las acciones, donde se están midiendo el agua los camotes, mi Gaby. Así es, mi Edgar, ahí están viendo entre patadas, dime diretes, empujones y no se deciden quién se va a enfrentar primero con quién. Y ya piden que salga afuera, el Kido maldad, y lo van a sacar menos en cordón. Y ya se lleva la porra del aficionado. Como siempre, mi Edgar, ese Kido, también le lleve sobremojado. Y el Kido, el Kido, el Kido. Y estas estrellas en ascenso Johan King de Imperio, que ahorita usted lo va a ver, van a estar, y escuche bien lo que les voy a decir, pronto van a estar en carteles, estelarizando. Así es, mi Edgar, muy pronto estaremos viendo estos grandes, aquí estelarizando, así que no se pierdan esto, porque sorpresas, sorpresas nos esperan. ¡No, no, 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 no! Que está Johan King, que busca empezar las acciones con Sfinge. ¡Ay, cuando quiero, Juan! Sfinge, que es un conocedor de la lucha extrema, y que hoy viene enfrentando a Johan King. Así es, mi Edgar, vamos a ver de qué están hechos estos dos grandes. Y ya empiezan las acciones, Sfinge hasta el momento sale con la mejor parte, pero... johan king se lo lleva con un enganche y sale con la mejor parte y viene milenio y dice y entra monster y entra imperio y entra el bárbaro y respeto total a todos los que hacen este tipo de luchas pero johan tiene toda la porra a su favor y vamos una vez más se va a enfrentar a lo que es esfinge viene con ese toma de fuerza donde esfinge lo hace visitar la zona pero johan king ahí aprovechando su agilidad y se lo lleva y viene el conteo de 10 fin que alcanza a sacarse así es mi edgar johan king no se va a dejar vencer por esfinge así que esto va a estar verdaderamente impresionante ahí puedo puedo ver ahí una una inconformidad de la gente donde yo maldad está contando muy apresurado con esfinge y con johan que lo hace muy pasado vamos a ver si esto no perjudica a los técnicos por lo pronto se vuelven a llevar esfinge donde esfinge revierte y se llevan las patadas voladoras por parte de johan king y ya viene el líder de las camisas negras milenio es mi edgar milenio se va a enfrentar aquí a imperio definitivamente esto yo si lo quiero ver si usted escucha tanto grito pues estamos aquí en medio del refuego viviendo las acciones de primera mano ya es imperio quien se saca este látigo por parte de milenio y ya es bárbaro y ya se lleva a monster y mostrar empieza a padecer en contra de milenio y por acá bárbaro haciendo lo propio con imperio y esto ya ya se descontroló mi gaby ya se descontroló mi edgar ya no sé ni para dónde voltear allá milenio está castigando a monster clown imperio también no la está pasando nada bien no sé mi edgar no sé qué va a pasar aquí bárbaro castigando a imperio y esfinge le ponen las botas al pecho a monster están castigando al monster recordar que conoce con circus mantona una racha invicto muy importante que nadie no ha vuelto a romper y aquí la está sufriendo aquí la está sufriendo mi edgar así que pues esto no se da nada fácil para así que vamos a ver qué nos depara esta noche que bonitos tenían a imperio en una bonita estampa pero ahora ahora también hasta aquí o maldad viene a pateado y a mí en este equipo definitivamente nos va a perjudicar a los técnicos de esta noche que está haciendo el equipo y viene a contarle unos tres y se acaba la primera lucha la primera caída y van a dar cuenta ahora de johan king el bárbaro lo pone en el centro del cuadrilátero y vamos a ver cómo se lo va a llevar ahí en ese castigo a las extremidades y le abren el compás y no le va a caer de otro más que sucumbir a rendirse definitivamente pero hay no no a mi edgar no sé qué esperar ya 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 se rindió johan king ya se rindió mierda y los rusas dan cuenta de los técnicos y la primera caída se lo llevan los ruedos así es y no se esperan mucho para empezar las acciones y ya vienen con la segunda caída y ahora es que maldad que le pone un raquetazo al monster cómo puede ser eso posible que maldad te estoy diciendo mi edgar definitivamente pues no sé qué va a pasar mi edgar no sé qué va a pasar mira aquí o maldad ahí ayudando al castigo de monster no puede ser posible y por aquí tenemos amperio castigándolo en las cuerdas mi edgar ay no 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 qué bárbaro ahora sí que bárbaro el bárbaro el bárbaro mi edgar no lo puedo yo creer ya no sé ni para dónde voltear mi gaby las acciones se ven en todos lados lo que sí es una realidad y es un hecho es que los técnicos no la están viviendo nada bien y viene con ese lácteo y sobre johan king nos tienen al filo del suspenso mi edgar no sabemos qué va a pasar monster cloud está bajo el ring no 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 sé en qué momento va a subir a defender aquí a johan king y a imperio johan king el david bisbal de la lucha libre juanense mi gaby el más querido por las muchachitas mi edgar definitivamente los gritos dicen más que mil palabras ya sea nomás le falta cantar y todo un david bisbal aquí y hasta ya está sentenciado y monster ya sentenció a aquí un maldad y viene con todo monster así es negra ahora sube para castigar aquí al kio maldad pero lo detienen ahí mierda se lleva hace cinturonazo de su propio chocolate mi edgar no puede ser esto posible ahora es el kilo maldad ahí haciendo las acciones metiéndose con los técnicos y johan king se va a llevar un cinturonazo también ya agarraron parejo mi edgar ya no sabemos qué va a pasar me estoy sorprendiendo no me esperaba todo esto miedo qué dolor papá es fin que no tuvo piedad de imperio no tuvo piedad ni edgar velo revoloteando ser sobre el ritmo sabemos no sabemos me hizo recordar viejos tiempos con mi madre y joel es carno no hablemos de estos tiempos de carnal vemos no hablemos de cosas tristes vamos a llorar así me chanqueaban y viene bárbaro sobre el monster se van más se les va a revertir mi edgar en un enganche hay fin que viene milenio se va más de ahora son los técnicos que van a poner las condiciones y viene yo yo aquí en imperio que era un entendimiento perfecto y se lo llevan una huracarrana milenio y es buster y viene el conteo de que o maldad que bonita estampa nos está regalando imperio y esto viene con de 1 2 y 3 de una lucha y es mi edgar definitivamente necesitaba ver yo esto y las acciones siguen miguel así es mi edgar ahora imperio johan king van sobre si dije así es definitivamente monster clown para darle con todo monster clown anda buscando el kilo para desquitarse de de todas y ahora le van a le van a atizar duro y macizo a esfinge mi gaby así es mi edgar ahora van a castigar esfinge con todo ve nada más vamos a ver vamos a escuchar hoy papá a tus hijos hola y que le fue como le tenía que ir se lo merecía mi edgar se lo merecía le fue como en la feria y viene bárbaro que viene por su dosis de de cinturonazos se lleva el tercero se lleva el cuarto y el barba lo mejor y ahora viene que o maldad así es mi edgar ahora van a castigar aquí o maldad como se lo merece mi edgar se lo merece escuche la gente y que pide justicia sobre que o maldad y se alcanza a quitar del cinturonazo se quita el segundo y la arena está está por caer de aquí leyendo no cabe en el filer miga bien esta lucha mi edgar yo estoy como san ignacio y no te digo como no les digas como mi edgar ellos lo van a entender que raquetazo de monster sobre esfinge de poder a poder estatura es muy similar pero con experiencia basta de monster sobre esfinge así es mi edgar pero pues monster cloud ya 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 anda ya han aprendido el monster clown así que va a defender esta noche se lleva hay una patada por parte de bárbaro el monster y vamos a ver que de qué cuero sale más correas del bárbaro o del buen monster cloud viene con esas patadas ahí voladores y parece que va a volar pero a dónde sí y ahora bien y le da el relevo al queridísimo johan king y viene a luz a enfrentar un experimentado como lo es milenio así es mi edgar con milenio definitivamente una figura joven contra uno ya experimentado vamos a ver qué pasa mierda vamos a ver la sangre nueva cómo reacciona sobre estos consagrados bien imperio con esas patadas una super quica y bien puesta vamos a ver qué va a ser johan king tiene con esas alitas y ese bonito enganche así es mi edgar aquí johan king demostrando porque la gente lo quiere tanto luchador totalmente high flyer y viene otro que no se queda atrás de imperio que también se queda atrás mi edgar y además de su tamaño ahora contra el esfinge vamos a ver cómo se defiende chiquito pero corrioso el imperio ya viene en un juego de raquetazos sobre esfinge la estatura es diferente pero el poderío es el mismo miguel así es mi edgar aquí lo vamos a ver en este momento vaya raquetazo mi edgar ve nada más de qué estamos hablando de clase de raquetazo donde esfinge se lo regresa en ese mismo tenor en el cual se están dando están manda contó que no están teniendo pedado uno por el otro y a imperio le responden la raqueta y ahora le toca a esfinge vamos a ver no se mide mi gaby no se mide mi edgar no se mide pero imperio tampoco se lleva una patada donde imperio ahí sale con la mejor parte haciendo dos desde su agilidad y esfinge hace hace dote de fuerza así es que vamos a ver es un poder un tiro de poder ahí ahí tiene un pequeño resbalón y esfinge donde sale con la mejor parte todas maneras pero imperio se escurre ahí perfectamente qué pata qué bonito juego de patadas y vamos a ver qué está haciendo imperio por esa mortal y ese bonito enganche que se lleva a esfinge así es mi edgar demostrando lo que están hechos imperio tremendos voladores no mierda bien imperio escala segunda es que la tercera en un pequeño juego de cuerdas 1 2 y con ese reguilete se lleva a esfinge así es mi edgar se lo llevó así que defendiendo esta noche imperio johan king y monster clan arriesgándolo todo imperio y viene monster para enfrentar al bárbaro que a bárbaro bárbaro vamos a ver vamos a ver mi edgar este enfrentamiento entre estos dos aquí viene y que es el choque de poder y barro sale con la mejor parte a pesar del tonelaje del monster es bárbaro quien viene y saca el poderío y con ese látigo de poder a poder y viene una vez más el juego de viene el 3 contra 1 están tomando a most y vamos a ver los proyectos sobre las cuerdas escala segunda y ya lo toman una vez más para castigarlo en nada para castigarlo ahí en conjunto esfinge y milenios se van en banda y se lleva la peor parte bárbaro y se llevan a un en un enganche y se lleva a otro en un enganche y los hace padecer mi gabi definitivamente mi edgar aquí demostrando a lo que viene aquí a ciudad juárez una jarochita con la que se deshace de esfinge parece que va a volar y nada más dejámoslo en el parece qué patada y por parte de bárbaro queriendo tener dominio en las acciones pero monster clown haciéndose presente una vez más qué clase de látigo por favor y viene con t12 y solamente llegados y aquí vamos a tener una pequeña invasora que nos va a dar un saludito excelente invita a la gente a que se suscriba al canal invita a la gente a que se suscriban al canal de invasión y aquí se apena aquí la aficionadita y viene imperio johan que con esas patadas y voladoras y vamos a ver un tope suicida por parte de johan por parte de imperio si es mi edgar pues ya aquí dándolo todo allá está bárbaro recibe claro y aquí se va a definir la lucha amiga que yo mandado una vez más interviniendo a la lucha a la lucha agarrando a monster y viene el cinturonazo que ahora sí le toca aquí yo maldad ya le esperaba desde cuando se le merecía que faul es un favor por parte de bárbaro eso es un foul y que va a ser que ahora es y viene el contenido que yo mandan y se lleva la lucha de usted así es mi edgar se la lleva como toda la noche lo esperábamos definitivamente que tremenda lucha nos acaban de dar aquí monster clown imperio johan king donde se llevaron la lucha por encima de los rudos bárbaro milenio y esfinge sale lastimado ahí johan king atentos ahí con eso así es mi edgar de algo debía haber repasado a johan king en ese vuelo así que se lo llevan lesionado hoy día de tragedia ojalá que esté bien esperemos que esté bien invitando a la gente que se suscriba a nuestro canal active la campanita porque venimos con mucho mucho más nosotros somos mi gaby y invasión red y viva